La visita de autoridad del Consejo, ¿cuál fue la finalidad? Bueno, muy buenos días a todos, gracias Aníbal por esta oportunidad. Para nosotros ha sido muy vital, ¿verdad?, esta visita de cuatro miembros, cuatro supervisores del Consejo, ente regulador, ¿verdad?, de lo que es el Consejo Superior de Cooperativas. Para nosotros, como le digo, muy vital porque a través de ello, ¿verdad?, se hace lo que es un análisis, un balance del desarrollo de las actividades dentro de las cooperativas. Ellos más que todo se dirigen, ¿verdad?, en cuanto a las leyes, normativas, cumplimiento de reglamentos y más que todo, ¿verdad?, el aspecto financiero, el adecuado manejo para lo que es nuestro afiliado, ¿verdad? Esta es una institución que, de acuerdo a la ley, pues su función específica es vigilar y velar, ¿verdad?, porque los fondos de las cooperativas se han manejado de una forma transparente, ¿verdad?, y que no se preste para lo que es el lavado de activos. Esa es la otra ley, la cual ellos más llevan registro, ¿verdad?, porque muchas veces, pues las instituciones financieras se ven envueltas en esta situación de lavado de activos, pero de acuerdo a todo lo que se nos planteó ayer en un informe preliminar, porque nos falta, ¿verdad?, como para finales de año, poder ya tener lo que es el informe general de lo que ha sido esta visita, para nosotros de mucho provecho, ya que ellos, ¿verdad?, han visto la forma con que hemos estado trabajando. Hemos tenido tres auditorías de la Comisión Nacional de Bancas y Seguro en el año 2012, 2014, 2016, anterior a que nosotros estuviéramos en esta gestión, pero con mucha responsabilidad, porque no se ha tenido ninguna sanción, no se ha tenido ninguna multa, ¿verdad?, porque eso, pues, es sancionado, es multado, si estamos fuera de los límites, los parámetros que se nos rige, ¿verdad?, de acuerdo a las normativas. Entonces, ha sido provechoso. Al final, profesora, al final los afiliados deben de estar seguros que tanto sus aportaciones como sus ahorros están siendo manejados por ustedes de la manera más adecuada. De la mejor manera. Estamos aquí, ¿verdad?, porque gracias a Dios y gracias a usted, ¿verdad?, por la confianza que han tenido nuestros afiliados, estamos aquí. Y créanme que de corazón queremos mejorar y cambiar, ¿verdad?, la situación. Y todo se está haciendo de una forma muy limpia. ¿Cómo se puede afiliar una persona que tenga el deseo de afiliarse a Comisal? Bueno, entonces, si usted quiere ser parte de nuestra familia Comisal, únicamente visite nuestras oficinas, ¿verdad? Tenemos la oficina principal aquí ubicada en el centro de nuestro municipio, con el valor de 125 lempiras, usted se puede afiliar, ¿verdad? Y va a tener diferentes beneficios. Sí, 25 lempiras en la papelería, 100 lempiras que quedan en aportaciones. Su obligación es aportar 30 lempiras mensuales en aportaciones. Y con ello usted tendrá derecho a todos los beneficios que tenemos. Tenemos los préstamos, préstamos automáticos, fiduciarios, hipotecarios, de vivienda, con las mejores tasas. Ahorita, ¿verdad?, tenemos préstamos hasta un millón, con una tasa preferencial. Entonces, es bastante los beneficios que se nos está dando aquí, la oportunidad, ¿verdad? Nos sentimos satisfechos de toda la aportación que da a la comunidad. Además, el beneficio que da la comunidad y con otros servicios también. Igual, sí. ¿Qué puede hacer la gente en la Comisal? Mire, nosotros aquí hemos estado apoyando diferentes aspectos, ¿verdad?, en el fútbol, en la salud. Ahorita estuvimos recientemente en inauguración de la campaña educativa de la vacuna del papiloma. Y el aporte, ¿verdad?, de nuestra cooperativa, igual en lo que es los pagos de servicios. Los pagos de servicios lo tenemos a través, ¿verdad? ¿Qué pago de servicios pueden operar en Atlántida? Esos servicios que se pueden hacer es el pago de la energía eléctrica, ¿verdad? El pago del teléfono, usted perfectamente lo puede hacer. Igual puede recibir lo que son, ¿verdad?, el envío de dólares, euros. A través de lo que es el Agente Atlántida, tenemos el convenio, ¿verdad?, con lo que es UNIRED en este junio para que usted pueda recibir aquí en Sabana Grande sin el riesgo de viajar, sin perder su platita. Usted aquí nomás recibe su dinero. Entonces, aproveche todos los beneficios y servicios que la cooperativa comisal está prestando día a día con mayor transparencia que nunca, ¿verdad? Hoy nos sentimos satisfechos ya que esta comisión que nos ha supervisado estos días, pues realmente, ¿verdad?, nos ha hecho sentir bien.